¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir muchísima experiencia, cómo llegar a nivel 100 rápido y cómo también conseguir objetos guapísimos, dinero... Os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Pero además, experiencia principalmente. Así que, sin más tiración, vamos a darle calla. Ya estamos aquí en nuestra partida de Pokémon Escarlata y os voy a enseñar a farmear muchísima experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como se ha hecho toda la vida, hermanos. Vamos derrotando Chansis y Blissis, que son los Pokémon que más experiencia nos dan. Pero, en vez de estar buscándolos por ahí, que es un poco absurdo, vamos a hacer que aparezcan en manada masiva de todo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues con un bocadillo. Ya sabéis que en este juego hay bocadillos y estos provocan que determinados Pokémon aparezcan con más frecuencia. Os voy a enseñar un bocadillo que es súper, mega, hiper sencillo. De verdad, vais a flipar. Son solamente dos ingredientes. Lo primero, tenemos que comprarlos. Entonces, nos vamos a Ciudad Meseta, volamos a este centro Pokémon de aquí, que es el primero al que va prácticamente de todo el juego, y en esta placita tenemos dos tiendas. Bueno, hay tres tiendas, pero nos interesan dos. Esta primera de aquí, que está al aire libre, donde vamos a comprar nuestro amigo... El... Madre mía, el Zoom. Vamos a comprar el chorizo, ¿vale? Solamente con un chorizo tenéis un bocadillo, con dos, dos, y así sucesivamente. Yo no voy a comprar porque tengo once, pero básicamente compráis uno y lo tenéis. Por cierto, los ingredientes son baratísimos, pero si no tenéis dinero, os dejo por aquí un vídeo donde podéis farmear dinero infinito y súper fácil, ¿vale? Lo subí hace un rato, así que podéis ir a verlo. Y en esta tienda de aquí tenemos lo que sería la mayonesa, chorizo y mayonesa. Menudo bocadillo. Pues sí, pues este bocadillo es el que vais a comprar. Y ya está, un chorizo, una mayonesa y tenéis un bocadillo maravilloso. Yo creo que vosotros compraría 5 y 5 para tener bocadillos de sobra y poder farmear muchísimo tiempo, ¿vale? Cada bocadillo, para el que no lo sepa, dura 30 minutos de chances a mansalva. Si queréis estar por más tiempo, pues comprad más, es lo que hay. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente montar el bocadillo e irnos a la zona donde salen los chances. ¿Qué zona es la de los chances? Pues bien, tenemos que ir básicamente todo hacia el norte donde está la prueba de tipo Hada, si no recuerdo mal, que es el área 3 norte. Volamos aquí o volamos al faro, que hay aquí un faro, sí, en efecto. El que más rabia os dé, yo voy a volar al centro Pokémon, ¿vale? Y una vez estemos allí, simple, buscamos una explanada, tranquilos, montamos nuestro picnic y le damos caña al bocadillo. Lo voy a hacer en directo con vosotros para que no tengáis ningún tipo de pérdida, de duda, que sea todo cristalino. Vamos para allá, debería cargar en breve, ahí está. Y vamos a ir, básicamente, aquí mismo no te deja hacer el picnic y ni siquiera entiendo por qué. Vamos a ir a la explanada de tierra que hay justo aquí. Creo que aquí sí que me va a dejar. Si los FPS me dejan llegar, vale, sí, va todo perfecto, va fluido, va maravilloso. Aquí le damos al menú y nos vamos al picnic, ¿vale? Básicamente. Y aquí se monta en un plis plas, tocotó, nuestra mesita y nuestros Pokémon todos para afuera. Estupendo. Simplemente hablamos con nuestra mesa y le decimos preparar un bocadillo. Ahora bien, esta receta que os voy a dar es una receta que no viene en la lista, ¿vale? No la vais a conseguir. Así que tenéis que pulsar el botón X y darle a preparar a tu gusto, que lo tenéis ahí abajo. Si queréis seguir alguna otra receta que tengáis que hace poder encuentro normal, pues la utilizáis si queréis. Pero suelen ser de varios ingredientes. La nuestra es totalmente sencilla. Simplemente nos vamos a donde está el chorizo. Elegimos el chorizo. Le damos a siguiente con el botón más. Elegimos la mayonesa. Le damos al siguiente con el botón más. Y el palillo que más rabia os dé. Por cierto, os hacen falta palillos, me parece. Así que, bueno, los palillos también los podéis comprar, ¿vale? Ahí está. Se pone la mayonesa automáticamente. Y solamente nos dedicamos a poner el chorizo. ¡No! ¡Se nos cayó el chorizo! No, la he liado, ¿verdad? Vale, chicos, lo preparo otra vez porque el otro ha sido un maldito desastre. A ver, no feileemos porque al fallar el bocadillo no hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? No soltéis el botón de A por nada porque si no se os destroza el bocadillo y la liáis, ¿vale? Colocamos los tres chorizos y ya. Tampoco era tan difícil, de verdad. O sea, es que, por favor, perfecto, cuadrado, ala. Nuestro bocadillo, clavamos el palillo y con esto me ha salido un pareadillo. Soy el rapero, increíble. Improvisando en directo. Let's go. Ahí está nuestro bocadillo. Y en teoría, en cuanto se lo coma, deberíamos ver los nutripoderes que nos da. Pero voy a mover mi cámara porque estoy tapando justo el diálogo que ya me pasó en el vídeo de ayer del dinero. Y me arrepentí después. Así que ya está todo colocado. Vamos a ver qué nos da y debería darnos encuentro normal. Bocadillo especial de eco, perfecto. Y ahí está, poder, encuentro normal. Lo tenemos, hermanos. Podemos salir, terminar el picnic. Y ahora, chicos, en cuanto nos demos la vuelta vais a empezar a ver un montón de chances. Si os fijáis, hermanos, uno por aquí. Bueno, parece que no hay muchos. Pero van a empezar a aparecer a mansalva, chicos. Esto va a ser una locura. Fijaos, eh. Hay un montón. Lo que tenemos que hacer es luchar contra ellos. Podemos hacerlo en combate libre. Pero no os lo recomiendo porque dan muy poco speed. De hecho, os lo voy a enseñar, ¿vale? Directamente sacamos a Anihilate. Se lo va a cargar. Y la experiencia que nos va a dar es en torno a 300, 100. Que es muy poquito. Si os fijáis. De hecho, que ha matado ahora un Hopip. Pobre Hopip. ¿Quieres dejar al Hopip? Que queremos ir a por los chances, hermano. Nos tenemos que acercar a por los chances. Pero, como veis, estoy agazapado. ¿Por qué? Porque desaparecen. Huyen de ti, ¿vale? Si te encuentran. Entonces, vamos agazapados. Y... ¡Plaska! Hasta luego, chances. ¿Has visto cómo intentaba huir ya el perro? Y ya estaría. Me voy a volver a colocar aquí arriba. Porque la verdad es que ahí abajo como que no. Perfecto. Y le damos a luchar. Tenéis que tener un Pokémon que sea bueno contra los chances. Que sea atacante físico. Y los vais reventando, ¿vale? Básicamente, con el Primip este, la Anihilate, los vais a reventar. ¿De acuerdo? Con eso vais a ir volando. Fijaos la experiencia, chicos. La diferencia con lo otro es que es abismal. 3.300. Y repartido todo lo demás, 1.500. Es una absoluta locura. Hermanos, yo le tengo puesto el huevo suerte. Esto es una buena recomendación porque el huevo suerte aumenta la experiencia que os da Chansy o Blissey, si os apareciera, que es brutal. Y lo conseguiréis a lo largo de la historia. Creo que al pasar el cuarto o quinto gimnasio ya te lo da el profesor de Biología. O sea, aparece por ahí justo en el gimnasio y pum, te lo da. Si no lo tenéis o no habéis llegado allí, que espero que sí, porque si estáis en esta zona ya es porque habéis pasado por ahí, también los sueltan los Chansy salvajes. Bueno, lo llevan equipado los Chansy salvajes a priori. Yo no lo encontré a ninguno, pero porque tampoco los he capturado. A priori deberían llevarlo, así que pues ya que estáis aquí podéis capturar alguno a ver si os sale, ¿de acuerdo? Pero bueno, os lo dan por la historia, así que debería ser más que sencillo. Y vamos con el punto extra de este tutorial, que por cierto, o sea, hermanos, aquí se consigue una experiencia que no tiene sentido. Pero además, si además de experiencia quieres conseguir más cositas, por eso tengo yo en mi equipo todos esos Gribards que diréis, ¿por qué tiene a todo 5 Gribards en el equipo? No entiendo qué hace, está loco a nivel 41, ¿qué hace? Pues es muy sencillo, hermanos. Esto es Pokémon. ¡No! Ahora quieren evolucionar la mamá. Esto es lo que yo no quería. ¡Cancela, cancela! Perfecto. Ahora os lo explico cuando acabe todas las evoluciones. Vale, es que no puede haber un vídeo mío sin fail, no tiene sentido. A ver, la razón por la que quería a los Gribards en el equipo, en mi caso, vosotros haced lo que queráis, es por esto de aquí, hermanos. Cuando llevas un rato farmeando los chances, os fijáis de que cada uno tiene ahora un objeto y esto es debido a su habilidad, hermanos. Porque Gribard tiene la habilidad recogida y esto le permite coger objetos random, brutales y mejores cuanto más nivel tengan. Y bueno, voy a estar aquí un rato farmeándolos a ver si consigo el lazo destino. Un objeto necesario para la crianza que a priori debería ser posible, ¿no? Y nada, pues se los podemos quitar y hay objetos brutales. Esto es una hiperpoción. ¿Esto es una hierba única o qué es esto? Hierba blanca. Ok, me sirve muchísimo. Tenemos poción máxima. Ok. Y una piedra lunar que, bueno, ni tan mal. Entonces, mientras farmeáis aquí, pues a lo mejor queréis subir a dos, tres Pokémon, podéis rellenar con Gribards y a ser posible hacerlo de día, ¿vale? Porque de noche evolucionan todo el rato y es un verdadero coñazo. Y nada más. Esto es cuestión de ir derrotando chances uno tras otro y llegar a nivel 100 en un ratito, hermanos. O sea, os aseguro que en media hora o una hora que estéis aquí vais a conseguir nivel 100 casi seguro. Por cierto, se me olvidaba cómo saber cuándo se termina el Nutripoder, porque no hay parece ningún lector, ¿verdad? Pues en efecto, si pulsáis la flecha del Joypad de la derecha, ¡pum! Os sale la información que estoy tapando con mi cámara. Yo no sé dónde ponerme ya en los vídeos, de verdad. Es que no tengo ni idea. Fijaos, os dice que quedan 13 minutos de poder encuentro normal, poder experiencia bicho, todo esto. Clave. Así que nada, cuando estéis chequeando esto y veis que se ha acabado, pues os vais a hacer otro bocadillo y Santas Pascuas. Easy peasy. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, te invito a ver este otro de aquí, que es brutal y seguro que te encanta. Y también a dejarme un super like de Compitrón. Apreta ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.